Gracias a las gestiones realizadas por orden expreso de nuestra Intendente, que bueno, desde un primer momento se anotició de que Santo Tomé no estaba incluido en lo que es el beneficio urbano del boleto educativo. Y bueno, gracias, enviamos notas exigiéndole y pidiéndole al Ministerio de Transporte que por favor se incluya a Santo Tomé, porque nosotros también teníamos que acceder a este beneficio desde el día de ayer, tanto los que son docentes, auxiliares y estudiantes pueden acceder a este beneficio. Tienen que ingresar en primera instancia a lo que es la página ID Ciudadana, se tienen que crear un usuario ahí y con ese mismo usuario después ingresan a la página de boleto educativo y piden lo que es solicitar el beneficio. ¿Esto va a ser de lunes a viernes? ¿Es dentro del horario de escolar o de trabajo? Sí, el beneficio, lo que es el urbano, solo se puede acceder de lunes a viernes de 6 a 23. Es un boleto para ir y un boleto para volver, son dos boletos diarios por cada beneficiario. ¿Esto ya empezó a regir a partir de ayer? Claro, ya se pueden habilitar las inscripciones, pero por lo general quedan en estado pendiente hasta que se haga lo que es el cruzamiento de datos y se corroboren cada una de las instituciones que esa persona trabaja o estudia ahí.